Noticias en corto con Cuadratín San Luis Potosí El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, participó en la segunda asamblea binacional de la Organización Fuerza Migrante en la ciudad de Puebla, esto con el fin de hacer sinergia con organizaciones civiles en Estados Unidos para poner en marcha proyectos productivos que ayuden a combatir la pobreza en la capital potosina. El secretario de Salud en el Estado, Daniel Acosta Díaz de León, dio a conocer que el equipamiento del Hospital Central se encuentra en marcha. Sin embargo, existen serios problemas en áreas como cirugía vascular y neurocirugía, ya que especialistas no tienen interés por integrarse a este hospital. El director de los parques Tangamanga, Enrique Alfonso Obregón, dio a conocer que tras el incendio registrado este domingo dentro del Parque Tangamanga I, se dará inicio a la reforestación del área dañada, la cual fue de aproximadamente 500 metros cuadrados. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca reportó la desaparición de siete personas a consecuencia del huracán, ahora tormenta tropical Ágata. El caricaturista de Agencia Cuadratín San Luis Potosí, Omar Robelo Oro, resultó ganador del tercer lugar en la categoría caricatura del Premio Estatal de Periodismo en su edición 2022. Esto con su trabajo denominado A ver si así quiere. Muchísimas felicidades. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí, noticias frescas de todos los sabores.